Siente así. Nos vendrá bien una copita de anís después de lo que hemos visto. Muchas gracias. No es plato de gusto verdifundos. Y menos cuando están en ese estado. Ese cuerpo estaba destrozado. No veía algo así desde la guerra. Cuando caían los obuses y... Bueno, dicen que las bombas reventaban los cuerpos y que los miembros... Si no le importa, preferirían hablar del tema. ¿Perdió usted mucha gente durante esos años? Demasiada, sí. Fortunato y yo tuvimos suerte. En el pueblo no se notó mucho. Soldados requisando animales y trigo y poco más. Pues yo no tuve la misma suerte. Bueno, ahora lo importante es que hemos estado en el depósito de cadáveres y Fortunato no está allí. Ya le dije yo que mi hermano jamás se quitaría la vida arrojándose en las vías del tren. Ay, Dios mío. Aún tengo el corazón en la garganta de la angustia. Sírvase otra copa al sentar a ti. Sírveme otra a mi hermana que me vendrá bien. Ay, por tú. Por tú, por tú. Estás bien. Tienes mala cara. ¿Dónde has estado? Ay, pensando. Nos tenían muy preocupadas. Me busca la policía. Tú no te preocupes ahora por eso, ¿eh? Anda, anda, venga, siéntate que te prepararé algo de comer. Benigna, te he hecho una pregunta. ¿Me busca la policía? No, 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 ¿qué va? ¿Qué va si ya está todo olvidado? Pero no es bueno que te vean por la calle. ¿Me vas a decir la verdad o se lo voy a tener que preguntar en carne? No le confundo, Benigna. La mentira tiene las patas muy cortas. Estás en busca de captura. El hombre al que golpeaste está en coma. Tienes que marcharte de aquí cuanto antes. No, no lo haga. Usted no se meta. Esto es una cosa entre mi hermano y yo. Yo sé lo que le conviene. Si se marcha será un fugitivo. Y cuando lo encuentren que lo encontrarán, será mucho peor para él y usted lo sabe. Creo que Encarna podría tener razón. Que no, Fortunato, no hagas caso a esta mujer que no te ha traído más que problemas. Yo podría declarar. Y Lupe, hay mucha más gente. Todos diremos que usted pegó a ese hombre por defenderme. ¡Cállese! Los huéspedes tienen llave. A lo mejor es la policía. Fortu, tienes que esconderte. Ven, ven, corre, métete en la despensa. Yo abriré. Y usted, haga el favor de mantener la boca cerrada. Fortunato, no, por favor. Por favor, dé la cara. Tengo miedo, Encarna. Lo siento. Buenas noches. ¿Ha venido su hermano por aquí? No. ¿Le importa que eche otra ojeada por el hostal? Claro. Cómo no. Pase, por favor. Gracias. Gracias.